Tú, digo, no sé si tú, ustedes votaron porque hiciera la reseña de Baby Reindeer, ¿qué? Ustedes votaron porque hiciera la reseña de Bebé Reno y aquí estamos. Baby Reindeer no es una serie británica de horror psicológico y humor negro, digo, sí lo es, pero además de eso, es la mejor serie escrita que he visto en Netflix en años. Imagínate you, pero en esteroide, o mejor dicho, imagínate si you fuera cinema. Eso es Baby Reindeer. La miniserie de siete episodios escritos y protagonizados por Richard Gatt, quien interpreta a Donnie Dune, un aspirante a comediante que es bien malo, y bartender que está siendo hostigado, tiene una stalker que es Marta. ¿Por qué te dijo eso? Y el primer episodio abre con él entrando a la estación de policía, indicando que tiene a esta persona que la está stackeando desde hace seis meses. Y la pregunta es, ¿por qué lo estás reportando ahora? Y esa es la base de los primeros cuatro episodios. Esto es una serie de siete episodios, como dije, y lo que me encantó de ella es que cada episodio dura lo que tiene que durar. Uno son siete episodios, no son ocho. El episodio más corto dura 27 minutos, y el más largo dura 45-47 minutos, y es el único de los episodios que dura 40 minutos. Pero eso es lo que hace que todos los demás episodios, entre medios, duren aproximadamente 30 o 30 y pico minutos, y se siente tan refrescante ver una serie que no sobrestiende su bienvenida, que cuenta la historia en cada episodio, tiene tres actos en cada episodio, que a la misma vez va evolucionando hasta convertirse en una narrativa completa y más profunda que la típica Yu, que yo vi las primeras dos temporadas de Yu. A mí me gustó, es entretenida, pero lo mismo puedo decir de Dexter. A mí me gustó, es entretenida, digo, hasta la temporada cuatro. Pero esta miniserie va más allá, va más profundo, porque aquí vemos un personaje que es bien complejo, un personaje que tiene trauma, un personaje que también tiene problemas mentales hasta cierto punto, y eso fue algo que me encantó de Bebe Reno. Explora a capacidad todo su personaje, y cuando termine es como si hubiera dado un círculo completo, ya que cuando le estás contando la historia al policía de cómo conoció a Marta, ella entró en el Barrier, sintió pena, y básicamente le regaló esta soda, eso es el final, pero con Elzo, él se ve reflejado en el personaje de Marta. Pero vamos a ir un poquito más, ¿verdad?, un poquito más detallado, no voy a hablar de episodio por episodio, porque si no, no termino de hacer esta reseña, pero sí como que estos momentos más memorables. Y hay mucho cuando Marta lo está siguiendo, ¿verdad?, en el camino al lado del río, esa escena es bien fuerte y la película, la película no, la serie logra ser aterradora, pero hace un buen trabajo en ser, ¿cómo decirlo? Hace un buen trabajo en hacer que todos los personajes sean humanos, no son personajes que este es el malo y este es el bueno, son personajes grises. Quizás hay un malo en particular, pero las decisiones del protagonista tampoco son las mejores. Donnie es un aso, vamos a empezar por ahí. No es que es una mala persona, pero sí tiene elementos bien autodestructivos, como por ejemplo, él no asistió a la fiesta de cumpleaños de una de sus novias para verse con este productor por la promesa de un sueño que no tuvo y después este productor lo violó, que de hecho el episodio 4 es un episodio bien fuerte, empieza con un, ¿verdad?, empieza con un warning al principio del contenido que tiene, un episodio bien fuerte, está grabado hermosamente, pero el contenido es fuerte. Pero después tú ves cómo Donnie sigue en este vortex de autodestrucción y es un personaje bien interesante y bien complejo que me encantó. Y lo mismo puedo decir de la actriz que hizo de Marta, que hizo un personaje tan complejo porque al principio te la venden como el villano y esta persona, ¿verdad?, que se obsesiona con alguien y lo empieza a seguir, lo empieza a enviar mensajes. O sea, todos los días este cabrón recibía cientos de mensajes, de mensajes de e-mails por ella porque él no había dado el celular y pues eso es una situación bien tensa, pero sigue la pregunta en la mente de uno, ¿por qué él no hizo algo en seis meses? Y es que al cabrón le gusta la atención, le gusta recibir esa atención, más él tiene una novia pareja que es transexual, Tori, que yo estaba champion y la relación de ellos dos estaba como que, sí, mano, no, vete con ella, y cuando la dejan en el tren. Y como quiera ella lo perdona y el tipo sigue haciendo cosas y sigue haciendo cosas y dije, Tori, Teri, Teri es el personaje de la pareja de Donnie por la mayoría de la serie. Es un poquito complicado al final de la serie, uno sentir un poco de antipatía hacia Donnie y sentir más empatía hacia Marta y yo creo que ese es el gran trabajo que hace Bebé Reno, que es una serie que trata a sus personajes con dignidad, pero que tampoco quiere limpiarse las manos, no hace que un personaje sea más víctima que el otro. Sí, lo estamos viendo todo desde el punto de vista de Donnie, pero la serie hace un gran trabajo en ser imparcial y para mí Marta es tan víctima como Donnie. Marta es una persona con problemas mentales que él la utiliza hasta cierto punto y a la misma vez pues entonces tenemos a Donnie siendo hostigado por Marta durante meses o años incluso, al final del día no sé cuánto tiempo estuvo, pero fue mucho tiempo. Es tan egoísta y tan... que uno quiere orcarlo. Y una de las escenas más poderosas es la de episodio 6, que es cuando él tiene un breakdown en medio de una rutina de comedia, le está en una competencia de comedia y está en la final. No sé cómo llega la final, vamos a ser claros, pero llega la final y tiene un breakdown porque Marta se está riendo de sus chistes y entonces hace un monólogo y ese monólogo pues en el episodio 7 vemos que se va a viral, pero esa escena sin el contexto de que se va a ir viral es tan poderosa porque esto es un personaje que presenta mucho miedo, su relación con Terry no la quiere hacer pública por miedo a que se burlen de él. O sea, es un personaje con muchos complejos y con muchas metas y aspiraciones y ciertamente egoísta. Y hay una escena que al final de uno de los episodios que nos dejó medio confuso a mí y a Omi, que es cuando él va a la casa de Marta y tiene sexo con ella. Eso pasó en la mente de él, eso es algo que pasó en la serie. Tuve que buscarlo después, como que pasó o no pasó, ¿no? Y es porque de la misma forma que Marta tiene una obsesión con él, él termina teniendo una obsesión con Marta. Tenemos esta dualidad y cinco para la misma vez, como que tú ves los parecidos y también ves las diferencias. Para mí Marta es una víctima que necesitaba ayuda, que necesita mucha ayuda y vemos las condiciones en las que ella vive y supuestamente por el gobierno se supone que la ayude, pero realmente no. Entonces no hay realmente un verdadero programa para ayudar a estas personas y Donnie no hace ningún tipo de favor a esta enfermedad que padece y cuando vemos el juicio de ella y ella aceptando todos los cargos, uno se siente mal. Ciertamente hay un elemento que es lástima y pena, pero como humano, como punto, uno se siente mal porque pues sí, ella tiene este problema mental y sí, ella se asoció con él y sí, lo está hostigando y hostigando a los papás de él y eso está mal, pero esto es una persona con problemas mentales y hasta cierto punto Donnie se aprovechó de eso y es fuerte, una serie que es bien retrospectiva porque obviamente Richard Gatt la escribió y esto es básicamente una casi autobiográfico, el cambio de los nombres, el cambio de elementos, pero asumo que se está reflejando, se está viendo y eso es lo que hace un gran artista y a pesar de las controversias que ya están pasando y posiblemente que van a pasar, esta serie es un serión, como está escrito, como está presentado, con todos los episodios, con los mensajes que ella le envía y al final siempre le dice Baby Reindeer. Es hermosa, esto es una serie que es hermosa, esto es cine, véanla en Netflix, serión profunda, psicológica, bien filmada, bien producida, colorización bien bonita, los vestuarios son bien bonitos, el ritmo narrativo es virtualmente perfecto. El último episodio se pudo haber acabado como tres veces antes de que tú piensas que se va a acabar porque meten a Marta presa y después la serie sigue y él se asesiona con Marta y después él vuelve a donde el tipo que lo violó porque ese es el productor y la serie sigue, se pudo haber acabado ahí como que este es un personaje autodestructivo y sigue y tú dices por qué sigue y cuando está en la última escena que él entra al bar y no tiene chavos y el bartender, al igual que él hizo con Marta, le da una bebida gratis, él se da cuenta que él se convirtió en Marta porque él tiene este breakdown, porque él está escuchando los mensajes para escribir básicamente el guión de la serie, está haciendo como que un timeline y se obsesiona con Marta. Pero esa escena final de él básicamente step by step, haciendo lo mismo que hizo Marta, claro, Marta es un personaje que era una mentirosa compulsiva, decía que era abogada, ella estudió leyes, un personaje que es bruto y eso lo vemos a través de la serie, y cuando digo bruto, no me refiero, es un personaje educado, es un personaje que es inteligente, que sabe cómo salirse con las suyas, pero también vemos la parte más débil del personaje, su fragilidad mental, como cuando está esperando a Donnie en la parada y básicamente está congelándose porque lleva todo el día esperando que él pase y Donnie va donde ella y uno... Es una serie compleja. El punto es esa última escena, cuando la está escuchando, porque ella le dice bebé reno, es como que wow, esa es la última gotita de agua que faltaba para convertir a Marta en un personaje dimensional, complejo y sobre todo humano, porque hay momentos en la serie en donde Marta da miedo, hay más de un momento, pero... ¿Qué tanto es que da miedo porque es un personaje que necesita ayuda y ciertamente tiene estos versos de violencia? ¿O qué tanto es que Donnie permitió que esto pasara? Le echó leña al fuego y esto terminó pasando con todas las decisiones, micro decisiones y decisiones grandes que él hace durante toda la serie. Muchas de estas cosas se pudieron evitar. Cuando llegamos a ese final, nos damos cuenta que Donnie también es un personaje que necesita ayuda y un gran artista como Richard Gatt hace eso con su arte, pone de sí mismo en su arte y lo transforma y yo creo que eso es lo que hizo esta serie que hizo un gran balance de realmente mostrarnos todas estas áreas grises y todas estas áreas oscuras de estos personajes sin dejar de ser humanos y aunque en algún momento uno apoya más a un personaje que otro cuando termina si estás prestando la atención a la serie si no la estás dejando de fondo si estás viendo esta serie te vas a dar cuenta que esto es cinema y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Baby Reindeer una A Pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima Baby Reindeer ¡Eh! ¡Es el reydeer! Baby Reindeer 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 ¡Es el reydeer! ¡Es el reydeer! ¡Pare No, no, no.